Hay 7 tiktok danzas, así que vamos a comenzar Hola amigos de YouTube, bienvenidos al blog de Fashar No te olvides de suscribirte a mi canal para que recibas todas nuestras notificaciones ¡Comenzamos! Hola chicos, hoy voy a mostrar a mi mamá algunas tiktok danzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video